¡Hola chicos! Sí, soy yo, Spider-Man. Hoy verán muchos superhéroes de Marvel de PlaySchool Heroes. También verán Transformers, en especial los Rescue Bots de PlaySchool Heroes. ¡No te lo pierdas! ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Limonona Stories. Como ya saben, tenemos héroes de Marvel de Superhero Adventures y Transformers de Rescue Bots de PlaySchool Heroes. Y comenzamos con estos dos héroes de Superhero Adventures. Ellos son Capitán América y Wolverine. Como siempre, fan número uno de los superhéroes. Viene Iron Man con War Machine, Iron Man con Doctor Doom. ¡Colecciónalos todos! ¡Sería increíble! Bueno, vamos a sacarlos ya para ver a detalle cada uno de estos. Aquí tenemos a Capitán América. Él es un superhéroe con un traje que motiva la bandera de Estados Unidos. Él tiene un escudo casi indestructible que arroja a sus enemigos. Como pueden ver, esta figura articula. Él puede sentarse. Ajá, chicos, aquí tenemos a Wolverine. También conocido como Logan. Es un superhéroe miembro de los X-Men. Como pueden ver aquí, posee tres garras en cada mano que son retráctiles. Tiene sentidos y reflejos muy agudos, como un guepardo. Esta figura también se mueve, articula. Pueden ver aquí en los brazos, las piernas. Y también puede sentarse. Seguimos con dos héroes más de Super Hero Adventures. Ellos son Hulk y Thor. Ambos famosos de los Avengers o Vengadores. Veamos atrás las combinaciones de héroes que podemos conseguir. Genial, chicos. Me encanta. Vamos a sacarlos de su empaque. Estos juguetes están geniales. Ok, Thor es un superhéroe de Marvel, obviamente. Tiene mucha fuerza. Puede levantar millones de toneladas. Es un príncipe asgardiano, guerrero. Este es el martillo de Thor. Él lo lanza con muchísima fuerza. Y al ser lanzado, vuelve a su dueño. Y bueno, aquí está Hulk. Ya saben que él es un doctor científico súper inteligente. Que cuando se molesta o se irrita, se convierte en un monstruo verde. Hulk usa pantaloncillos de color morado. Tiene muchísima fuerza. Él salta. Unos saltos gigantescos. Y ahora nos vamos con más héroes. Esta vez con Transformers de Rescue Bots. Aquí tenemos a dos personajes de esta serie que educa a los niños acerca del peligro y la seguridad. Ellos son Blades, el Robocóptero y Danny Burns. Acá atrás, igualmente, muchas más opciones para tu colección. Saquemos entonces estos juguetes. Comenzamos con las damas. Ella es Danny Burns. Es un experto piloto. Dispuesta a volar a cualquier zona de peligro. Para aquellos que necesitan rescate. Y por último, tenemos al Robocóptero Blades. Él es un Rescue Bot que sirvió en Sigma 17. Bajo el mando de Heat Wave. Él es como el médico de la nave. A pesar de que trabaja en una nave espacial, no le gusta mucho estar en el espacio. Quizás es porque le tiene miedo a las alturas. Y tiene una relación muy amistosa con Danny Burns. Bueno, estos grandes amigos se despiden. No olviden suscribirse a mi canal, Mi Monona Stories. Comentar y darle like. Hazlo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y recuerden chicos, robots y humanos al rescate. Bye, bye.